Corriendo como una vacilla Corriendo como una vacilla Corriendo como una vacilla No perdamos tiempo, baby, yo soy la que empieza, no sé que te mueres Quiero que hoy siga el abrigo, quiero entregarte mi corazón Ven, cásame, acaríllame, ven, cásame, acúrame Ven, cásame, acaríllame, ven, cásame Ven, cásame, acúrame, ven, cásame Mari, pa' que se vean que las pibas ya no lloran muy por la nuestra Es la adecancia, es porque en tu animal, no tiene la adecancia Siempre vamos a cobre y se hace quitar y solo pa' acá Pa' arriba, pa' abajo y tira Si va, no te coba pa' acá Y golpeando otro día Una gargola Le gusta enrolar Nunca regula Cha, 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 papá Dulce como el olipa Cuando quiere poner to' La nena siempre está en to' Una gargola, saca mi perreo Porque esta noche es para que se rompa el suelo Que nunca se enamora, tiene forma de profesora En el perreo la ganadora, los sábados no se demora Y sabes que qué hará con el papel y te maltrató Mástrata la buena madre Tra, tra, quiero que te pegue por ti Tra, tra, esa traición era como una Tra, que iba a faltar más a los papas, man Cuidado si tú, ca Tra, tra, quiero que te pegue por ti Tra, tra, ella traicionera como guía Tra, es que iba a faltar más a los papas, man Cuidado si tú, tra, tra Ella, la dejanza Es un tinto animal Nadie la rechaza Siempre lo más jodese, así que ella lo baja Pa' arriba, pa' abajo Soltán, la dejanza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!